Hola estimados colimenses, hoy quiero decirles que como para caídas en acción, Peña Nieto no puede aminorar la caída de su popularidad y solo 4 de cada 10 ciudadanos dicen que le creen y lo más grave es que 9 de cada 10 señalan no tener seguridad en México. Además, las campañas se inician y los mismos candidatos del 7 de junio buscarán ganar la gubernatura. Por eso es de preguntarse, ¿los partidos chiquitos van por el triunfo o por el dinero del INE? Pobres ancianos acuden a solicitar que les paguen su pensión y a cambio reciben promesas a carcajada abierta del secretario general de gobierno, el güero Choa, respeto a los derechos humanos. También el doctor Agustín Lara se mantiene en el cargo de secretario de salud como representante de la corrupción de la administración de Mario Anguiano, ¿hasta cuándo Dios mío? La misma canción se escucha en la campaña electoral de Jorge Luis Preciado cuya letra se escribe con facilidad que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Y por último, en el Instituto Estatal Electoral se escucha un lamento por todos sus rincones y es la voz de su presidenta Valladares. ¡Ay! Me quedé sin dar la primicia a López Dóriga. Quiero terminar con una frase. Pongan atención. ¿Dónde gobernó Mario, cenizas quedan? Y recuerden que desde aquí los estaré vigilando. ¡Gracias!